Hola, soy María Soledad Solórzano, etóloga felina con más de 15 años de trabajar con gatos y junto con la ICAM queremos darles unos tips muy importantes para esta cuarentena. Vamos a hablar de qué hacer y qué no hacer con ellos, qué los estresa, cómo podemos manejar esas situaciones, cómo son ellos, qué estamos viviendo que nos afecta la vida y les afecta la vida directamente a ellos y cómo podemos hacer para evitar y ponernos en riesgo. Bueno, en fin, no te la puedes perder, te esperamos y está muy atento.